Vamos a otra parte del país. Hay conflicto político y hay declaraciones muy fuertes en Nuevo León. Esto a partir del anuncio que hizo a principio de semana el gobernador Samuel García de que pediría permiso, licencia, que dejaría el cargo para ir a buscar la candidatura presidencial. Hablamos aquí y escucharon al presidente del Congreso de Nuevo León. Hablamos con él en un par de ocasiones. El Congreso de Nuevo León designó a Arturo Salinas, que es el titular del Poder Judicial allá en Nuevo León, lo designó desde ahora, gobernador interino, para que asuma funciones el 2 de diciembre. Esto ocasionó la furia de Samuel García, que ayer incluso insultó, palabras de insulto. Llamó manzana envenenada al señor Salinas. Movimiento Ciudadanos se ha lanzado con todo, desde la dirigencia nacional, sus senadores, el gobernador de Jalisco contra esta decisión. Llaman payasos a los legisladores de Nuevo León, desconocen al gobernador interino, que asumirá, repito, asumiría el cargo dentro de poco más de un mes. ¿Y cómo se va a salir de esta situación? ¿Usted se ve en esta circunstancia asumiendo la gubernatura de Nuevo León el 2 de diciembre? Arturo Salinas, presidente con licencia del Poder Judicial de Nuevo León y gobernador interino. Buen día, Arturo. Ciro, muy buenos días. Qué gusto lo darte a ti, a tu auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. ¿En esta circunstancia usted se ve asumiendo la gubernatura dentro de 34 días? En estos momentos yo me veo con un encargo que el Congreso de Estado de Nuevo León me dio, un encargo que para mí es obligatorio en términos de la Constitución y quien puede quitarme ese encargo es justamente el propio Congreso. Si el gobernador constitucional decide no hacer uso de su licencia, habrá que evaluar el Congreso del Estado, esa circunstancia, y en consecuencia determinar lo que proceda o no con la designación que fue hecha en un servidor. Cuesta entender el sentido de urgencia. Finalmente lo que hizo el gobernador Samuel García fueron unas declaraciones. Fueron unas declaraciones, hasta donde tenemos entendido ni ha pedido licencia, nada. Fueron unas declaraciones y a partir de unas declaraciones se dio toda esta acción por parte del Congreso. Yo no recuerdo, yo recuerdo nunca la historia reciente del país que se haya nombrado un gobernador interino con 35 días de anticipación y con el gobernador en funciones. Te platico, ¿qué fue lo que sucedió, Ciro? Hubo una solicitud formal del gobernador constitucional al Congreso del Estado, una solicitud que la tramitó con carácter de urgente, es decir, el gobernador constitucional fue quien solicitó que este asunto se viera con la urgencia y con la anticipación que él mismo determinó. Una vez que solicitó que esto se viera con carácter de urgente y los legisladores de Movimiento Ciudadano en el Congreso exigieron que se resolviera prácticamente en 24 horas, el Congreso lo que hizo fue actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que sucede? Este es un acto, el otorgar una licencia por más de 30 días y hasta 6 meses, que es el caso, que tiene que resolver el Congreso. Pero si resuelve una licencia de este tipo, la Constitución es muy clara y dice que el Congreso tiene que determinar o designar quién será el ciudadano que se encargará interinamente del Ejecutivo durante este periodo. Es decir, no se puede desasociar una cosa de la otra. Para resolver una solicitud de licencia, una licencia que sería válida a partir del 2 de diciembre, el Congreso necesariamente tiene que resolver quién se va a quedar interinamente al frente del Poder Ejecutivo. Y eso fue lo que sucedió. ¿Desde ahora, Arturo? ¿Desde ahora? Entonces, Ciron, el Congreso no pudo haber resuelto de carácter de urgente una licencia que el solicitante hizo en ese momento. Yo lo que les he preguntado o lo que he comentado es, necesitan preguntarle al gobernador constitucional por qué pidió su licencia con tanto tiempo y por qué le exigió con este carácter de urgente. Entonces, eso es lo que detona. Es decir, no puede dar una licencia sin tener quién lo va a sustituir. Su licencia es para el 2 de diciembre y el interinato es para el 2 de diciembre. Es decir, en este momento no hay ningún problema constitucional en el Estado de Nuevo León. Hay un gobernador constitucional de aquí al 2 de diciembre. El 2 de diciembre, él sale de su cargo por una licencia que el Congreso le otorgó porque él la solicitó y ese día un servidor entra en funciones como gobernador interino. Esta es la explicación, la explicación de por qué fue con tanto tiempo de anticipación, creo, que Samuel García es quien la debe de dar. Él pidió que se le diera carácter de urgente y usted me está diciendo que el Congreso le dio, atendió esa solicitud de urgencia. Así fue tal cual. Incluso cuando el Congreso le solicitó que aclarara, justamente por las dudas que pueden surgir, Ciro, que aclarara los extremos de su solicitud, él contestó públicamente que no iba a aclarar nada y se fue a una consulta al INE. Es decir, él es el que tiene que aclararle a la ciudadanía por qué la urgencia, por qué la antelación. Lo que no puede hacer el Congreso es otorgar una licencia y no nombrar a alguien que se quede encargado de eso, porque es la Constitución la que obliga al Congreso con las facultades que tiene a que se otorga una licencia por más de 30 días y hasta 6 meses, tener que nombrar a quién va a cubrir esa interina. Habría que preguntarles, es una pregunta para el gobernador Samuel García, preguntarle qué tiene que ver el INE en esto. Una cosa será la campaña, a los tiempos del proceso electoral y otra cosa es el gobierno ya de un Estado. Me cuesta entender qué tendría que ver el INE en todo esto. Ahora, ¿en qué situación queda usted, Arturo? Usted ya pidió licencia al cargo titular del Poder Judicial del Tribunal de Justicia en Nuevo León, del Poder Judicial en Nuevo León y faltan poco más de un mes para que asume el cargo. ¿En qué situación queda usted? En este momento, en la condición de empezar los trabajos de reconstrucción, de la comunicación entre todos los entes de gobierno en Nuevo León, creo que estos días son vitales para hacer algo que no se ha venido haciendo en Nuevo León en los últimos meses o en el último año y es dialogar, llegar a consensos, acuerdos entre autoridades de todos los niveles. Hay que platicar con los alcaldes, con los temas que tenemos tan importantes de seguridad, la fiscalía, los diputados, los actores del gobierno federal, la sociedad civil organizada. Lo que no hay en Nuevo León en este momento es diálogo, una mesa donde se haga política, que se lleguen a consensos, que se buscan soluciones por el bien de Nuevo León. Eso es lo que nos está faltando y creo que hay que sentarse, escuchar, dialogar y empezar a reconstruir una paz que necesitamos en el Estado que desafortunadamente no hemos vivido. Después de escuchar los adjetivos que le puso ayer el propio, a usted el gobernador Samuel García, veo muy difícil que algún funcionario de su gobierno se siente a negociar con usted. Veo muy difícil. Creo que la estridencia de los comentarios finalmente no deben de mermar en la capacidad de diálogo. En una mesa de negociación, y siempre sucede así, sucede en casa, cuando uno llega, platica con los hijos, con la esposa, con el esposo, puede haber diferencias de opinión y eso es válido. A mí el que haya diferencias de opinión no me asusta, inclusive creo que enriquece el poder llegar a acuerdos. Lo que tiene que haber y lo único que debe de haber es la madurez para que nos podamos sentar en una mesa a platicar, a debatir ideas, a disentir sobre las ideas y finalmente ver si se pueden llegar o no a acuerdos. Y creo que eso siempre se tiene que poner por encima de cualquier objetivo personal porque hay un tema que en Nuevo León es muy importante. Estamos pasando por una crisis de seguridad, por una crisis hídrica, no tenemos agua, vienen elecciones que finalmente van a afectar también la gobernabilidad del Estado. Hay que aprobar un presupuesto. Creo que hay muchos retos importantes como para seguir poniendo los intereses personales por encima de los intereses del Estado. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, presentó ayer, diputado Jorge Álvarez Maínez, presentó una solicitud de juicio político en contra de usted por usurpación de funciones al rendir protesta como gobernador interino de Nuevo León. Arturo. Yo siempre he sido muy respetuoso de la libertad que tienen todos los ciudadanos de este país de expresar ideas, de ejercer derechos para poder interponer medios de defensa y por fortuna hay autoridades constituidas que deberán de resolver estos temas y siempre debemos respetar eso. Creo que esa es la forma en la que yo siempre me he conducido y actuado. Ojalá y que ellos también lo hagan de esa manera cuando autoridades constituidas, llámese autoridades jurisdiccionales o administrativas, resuelvan este tema, también lo acaten sin estar denostando. Arturo, buenos días. Les saluda Lourdes Murguía. Entonces, entre todo lo que dijo ayer el gobernador Samuel García y lo que escribió en su cuenta de X, se va a quedar en eso, en palabras, porque leo una parte nada más de un tuit, dice, no le voy a dar mi gobierno y el Nuevo León y su mejor momento al PRIAN jamás y que regrese la corrupción y mediocridad de la vieja política. Muy pronto se les va a caer su circo, los vamos a borrar, eliminar de México y el PRIAN va a pagar todas las consecuencias de sus actos. Yo tomo esas palabras como, insisto, un ejercicio de la libertad de expresión. Yo asumo que hay una responsabilidad detrás de esto de poder gobernar, de hacer que las cosas vayan para bien. Lo he dicho siempre, Samuel García es mi amigo, yo lo he invitado a que nos sentemos a platicar y que podamos construir juntos. Bueno, el 2 de diciembre entonces usted asumirá funciones. Correcto. Ya protestó el cargo y el 2 de diciembre usted asumirá como gobernador las funciones de gobernador interino en Nuevo León. Es correcto, sí. Pues lo veremos. Falta mucho, faltan muchos días, Arturo. Muchos días. Y las cosas pueden cambiar. Para hacer tantas cosas que necesitan Nuevo León. Las cosas pueden cambiar. Todos los días. Y estaremos día a día viendo cómo los hechos se van conformando para ir tomando acciones diariamente. Gracias, gracias Arturo Salinas. Gracias a ustedes Arturo Salinas pues gobernador interino ya lo nombró el Congreso de Nuevo León ya tomó protesta como como gobernador interino deberá asumir las funciones el 2 de diciembre Samuel García quería urgencia pues el Congreso le dio trámite de urgente y ahora Nuevo León tiene a un gobernador en funciones tronando contra la persona quien con carácter de urgente el Congreso de Nuevo León de mayoría priista y panista nombró gobernador interino así las cosas ¿qué día es hoy? 20 27 de octubre ¿cuánto falta para el 2 de diciembre? 27, 4 más 30 34 35 días 35 días a ver qué pasa en estos 35 días porque el gobernador no quiere a Salinas Garza él había propuesto a su secretario general de gobierno para que fuera el encargado de despacho la facultad era del Congreso y el Congreso le dio trámite de urgencia y en esas están allá en Nuevo León